del hacer al ser es un libro vivo está concebido para acompañarte a estimar con tu vida te invita a aquietarte y a volver en medio de tus experiencias cotidianas a la realidad del presente lleno de inspiraciones y sugerencias te puede acompañar en momentos de intensidad emocional animándote a abrazar todo lo que la mente rechaza podrás contemplar ciertas áreas de tu vida como tu cuerpo tus emociones tus pensamientos tus relaciones tu nutrición desde una perspectiva radicalmente diferente más allá del esfuerzo por resolver o manipular lo que sucede hay una nueva posibilidad a explorar abrirnos confiados a este instante y dejar que él nos muestre la verdadera solución este libro como un amigo te propone mirar con comprensión a ese personaje hacedor con el que nos hemos confundido y soltar la necesidad de hacer o pensar constantemente que llena nuestras vidas de ansiedad dejar de confundirte con tus pensamientos tus emociones tus sensaciones y percepciones te permite sumergirte en tu corazón y descubrir lo que quizás has estado buscando con demasiado esfuerzo el amor que es tu esencia la buena noticia es que vivir desde el corazón no requiere esfuerzo sólo tu disponibilidad a aquietarte y asumir cada instante como una invitación a descubrir un gran tesoro tu verdadera naturaleza